hola mi nombre es carlos lucena y me dedico al testing técnico fundamentalmente pruebas de seguridad pruebas de rendimiento y automatización de pruebas en este vídeo os voy a contar un poco qué es el hacking vale el concepto de hacking en sí como definición pues podríamos decir que el hacking consiste en la búsqueda y explotación de vulnerabilidades de seguridad en sistemas o redes vale importante búsqueda y explotación o sea vamos a detectar vulnerabilidades de seguridad y también engloba la explotación de las mismas de acuerdo vale hay tres tipos fundamentales de hackers vale se divide los hackers que existen se pueden dividir hay más tipos vale pero los más comunes los tipos básicos digamos son tres de acuerdo están los hackers de sombrero blanco white hack los de sombrero negro black hat y los de sombrero gris o grey hat vale en qué consiste cada uno de ellos los de sombrero blanco son los llamados hackers cíticos vale suelen ser contratados por alguna compañía y lo que hace es la búsqueda de vulnerabilidades de seguridad para detectarlas y conseguir subsanarlas y que la aplicación sea más segura de acuerdo siempre tienen un fin bien intencionado de acuerdo los de sombrero negro pues son hackers malintencionados se dedican a la búsqueda de vulnerabilidades de seguridad para explotarlas para su propio beneficio vale para obtener algún beneficio se dedican también a realizar malware lo que buscan es beneficiarse mediante la explotación de estas vulnerabilidades de seguridad de acuerdo y los de sombrero gris son aquellos que no están contratados por una compañía sino que trabajan de forma autónoma y no tienen permiso para realizar esos ataques para esa búsqueda de vulnerabilidades de seguridad no tienen el permiso de la compañía del dueño del producto sin embargo no tienen un fin mal intencionado sino que suelen intentar probarse a sí mismos y demás y suelen avisar de que han detectado la vulnerabilidad de seguridad a veces pues pueden pedir una cantidad por su subsanación etcétera vale pero en sí no tienen un fin mal intencionado no quieren hacer baño y no buscan tanto su propio beneficio vale aunque no tienen permiso para realizar las pruebas que realizan en teoría están realizando algo ilegal de acuerdo aquí tenemos un pequeño cuadro resumen vale de lo que de cómo se definen cada uno de los tres tipos de hacker que hemos visto vale en primer lugar el único que tiene fines maliciosos en sí es el black hack o hacker de sombrero negro vale tanto el de sombrero blanco como sombrero gris no buscan la explotación de vulnerabilidades para su propio beneficio vale para para conseguir un beneficio propio en cuanto a si son contratados por una compañía no el de sombrero blanco es el que digamos está haciendo su trabajo vale se le contrata para que busque vulnerabilidades de seguridad en un producto determinado con el fin de aumentar la seguridad del producto vale en cambio los los de sombrero negro y sombrero gris van a su libre albedrío vale no están contratados por nadie simplemente ellos deciden probar la seguridad de un producto determinado una aplicación o un sistema lo que sea de acuerdo y el tercer concepto fundamental es si tiene el permiso del dueño de la aplicación o del sistema o lo que sea vale el de sombrero blanco si lo tiene se la ha contratado para ello y tiene permiso para realizar las pruebas de acuerdo el de sombrero negro no hace un ataque busque vulnerabilidades de seguridad para explotarlas y conseguir beneficio de ello vale y el de sombrero gris no busca explotar las para conseguir un beneficio pero no tiene el permiso del dueño del producto o del sistema de acuerdo pues si queréis y os gusta el tema del hacking ético y si queréis profundizar más acerca del hacking web podéis realizar el curso de introducción al hacking web haciendo clic en el siguiente enlace